Hilda Arroyo pertenece a la parroquia de San Miguel Arcángel en General Viejo y ha sido catequista por más de 20 años. Para ella, además de la vocación, compartir con los niños es lo más importante. Tengo 20 años y lo que más me llena de emoción es el amor a Cristo, a Jesús, sobre todo también a los niños, compartir con ellos, que es lo que más me llena de alegría. Otro ejemplo de este trabajo desinteresado es el de Liliana Salazar, quien dijo que esta labor es una gran responsabilidad y a cambio se recibe mucha satisfacción. Tengo aproximadamente 12 años de ser catequista, la experiencia es inolvidable, es algo muy lindo, es algo que muchas personas que no están en esto y que piensan que es fácil, para empezar no es fácil, es algo bastante difícil, pero es muy satisfactorio porque uno conoce a mucha gente, comparte y ver la alegría de los catequizandos cuando uno está trabajando con ellos, eso es algo que nadie se lo puede pagar a uno. Este próximo domingo 25 de mayo, los catequistas celebrarán su día a nivel nacional. Bueno, que lo celebren con mucho amor, con mucha alegría, que compartan en realidad el Evangelio, que vivan ese amor por el Evangelio y que sean felices como catequistas que se llenen de ese amor. Claro que sí, un saludo para todos los catequistas que están viendo el programa y para aquellos que tienen una espinita en el corazón, unas ganas de ser catequista, anímense, no es difícil, es bien bonito y ustedes no tienen idea de lo que se están perdiendo.